El quinto mes del año El quinto mes del año El buen pastor da la vida por las ovejas El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas Ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye Y el lobo las roba y las dispersa Y es que a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor que conozco a las mías Y las mías me conocen Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre Yo doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil También a esas las tengo que traer Y escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Por esto me ama el Padre Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla Nadie me la quita Sino que yo la entrego libremente Tengo poder para entregarla Y tengo poder para recuperarla Este mandato he recibido de mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al comenzar un nuevo mes Tenemos en primer lugar La palabra majestuosa de Jesús El buen pastor Por lo tanto Pidámosle al Señor Que así como vamos a pasar Del mes de abril al mes de mayo Como quien pasa un puente Lo pasemos pero con él Que él sea el buen pastor que nos guíe Nosotros vamos siguiendo Sus pasos de buen pastor Porque él ha dado la vida libremente por nosotros Porque él ha querido mostrarnos Que su amor es eterno Y que su amor está para nosotros Y con nosotros toda la vida Y en segundo lugar Hoy nos lleva a la iglesia A contemplar a San José Obrero A saber que San José También trabajó También supo entonces De construcciones Se dice que era carpintero Un ejemplo para nosotros No solamente seguimos al buen pastor Sino que Aprendemos de San José Ese hecho fundamental Dios no quiere remoras Dios no quiere parásitos Quiere personas Que seamos útiles en el mundo Que trabajemos por el bien de los demás Que hagamos algo en bien de los demás Que así sea en una camita de enfermo o de enferma Tú sepas que desde ahí Puedes dar mucho Muchísimo Por el bien de los demás Señor Al comenzar este mes de mayo Te invitamos Para que sirvas de puente En este mes de mayo Que nos ayudes a pasar Tras de ti Buen pastor Que seamos como oveja Obediente Y limpia Y que como San José Aprendamos a trabajar Sin perezas Sin miedos Sin complejos Sin alegatos Sino con la alegría De sabernos Hijos de Dios Cubiertos por su amor Nos bendiga el Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hijo Hijo Y Espíritu Santo Espíritu Santo Amén Seguimos